Ya nos está esperando Julián Chabert, móvil, importante y por una causa fundamental, linda y además solidaria. Juli, te escuchamos. Bueno chicos, muchísimas gracias. Venimos de maestras de una escuela albergue esenciales de Malargue y venimos a otros trabajadores esenciales. Saben que somos agenciados de horneritos. Es más, yo tengo mi remera, me pone Julián Chabert con B corta, pero sé que igual los quiero. Porque ya les he dicho 20 veces que es con B larga, pero a lo mejor tenga que ser con B corta acá en horneritos. Vas a ver mucha gente haciendo muchísimos tallarines. Mil kilos de tallarines para ayudar con la operación de Benicio. Ya vamos a hablar dos palabritas de eso, pero me quiero quedar con este ejército de gente haciendo este trabajo solidario tan importante. Me voy a sacar el retorno porque tengo mucho delay y me estoy confundiendo. Y van a ver tallarines de muchos colores y ya Gaby nos va a contar de esta especialización. Se imaginan lo que son mil kilos de tallarines que vendidos es un millón de pesos para operar a Benicio que está acá la tía que ha llegado hasta acá, Priscila, te saludo. Bueno, estamos sorprendidos del amor que le está poniendo hornerito, pero quiero que me cuentes mientras vemos a la gente cocinando. Estuvo en el canal la mamá de Benicio. Benicio tiene que operarse en Barcelona porque tiene una cuestión complicada. Es muy pequeño, tiene un año y nueve meses. Exactamente. Beni tiene un neurolastoma en estadio 4. Es un cáncer muy, muy avanzado. En Barcelona se encuentra un tratamiento que le asegura la supervivencia a largo plazo. Si la asegura, mirá si no será importante. ¿Cuánta plata necesitan? Necesitan una plata importante, me imagina. El presupuesto asciende a 415.000 euros. Gracias a Dios hablamos con el banco y nos van a tomar el tipo de cambio oficial, pero aún así sigue siendo un presupuesto millonario. Priscila, en tu carita me doy cuenta de lo que la familia sufre esto y la preocupación que tienen. Ahora, en las malas también se ven la solidaridad de la gente. Mirá toda la gente que tenés trabajando para un chico que ni siquiera conocen. ¿No es emocionante eso? Sí, hace minutos estaba hablando con el equipo acá de Las Pastas y lloramos mucho entre todos porque les contaba la historia de Beni y a mí me conmueve también la ayuda de ellos sobre todos porque fue una idea de Gaby y de todo el equipo y por supuesto que la íbamos a aceptar porque la necesitamos. Felicitaciones. Felicitaciones, vamos a andar bien, vamos a seguir junto a ustedes. Gracias Priscila. Me quedo. Gabriela, todos los días me dice, llámate, estoy viendo en la tele, si le toques salir al aire, pasarle el teléfono, todos los días no sorprendés con algo, ¿mil kilos de tallarines vas a hacer? Sí, vamos a hacer mil kilos. La idea es lograr hacer dos mil cajas de pastas. Para que la familia la venda. ¿Un millón de pesos van a sacar si venden todo? Sí, para que la familia la pueda vender y bueno, ver si podemos recaudar un millón de pesos para Beni porque la verdad que nos conmovió y es para nosotros unos horneritos más, como siempre digo. Contame de colores, ¿qué vas a hacer? ¿De remolacha, me imagino? ¿Fideos de remolacha? De remolacha, de espinaca y fideos al huevo. ¡Qué maravilla! ¿Todo casero, obviamente? Todo, todo casero, hecho todo a mano. El amor que le ponemos siempre a las comidas del comedor, vos lo conocés, y bueno, en este caso el amor que le vamos a poner a las comidas y a los fideos de Benicio va a ser mucho más grande aún. Así que bueno, esperamos la solidaridad de la gente para que compre estas pastas y bueno, que ayuden a Beni, que para nosotros es lo más importante. Bueno, estoy cerrando, pero quiero ver, ¿qué les toca acá? ¿Pasta linda y a darle manija? Y a darle manija, a darle, a darle. Chicas, ¿cuánto? ¿Ya han amasado los mil kilos? Gaby, no, todavía no, falta un poco. ¿Vos estás con lo de espinaca? Sí. Mirá qué guapa la niña, ¿cuántos años tenés? Catorce. Qué ejemplo, ¿no? Cuando quiere decir, mamá, no tengo ganas de estudiar, mirá, te vas a acordar de esto y vas a decir, no, tengo que ir a la escuela. ¿Estás yendo a la escuela? Sí. Tiene cara de picar esta niña, ¿puede ser? Y se ríe, bonita. Chicos, no queríamos dejar de mostrarles este, la verdad que estamos tan sorprendidos como ustedes de aquel lado, mil kilos de tallarines, un millón de pesos en tallarines para ayudar en la operación de Benicio, que tiene una enfermedad complicadísima, que acá no le pueden dar soluciones y que se tiene que ir a Barcelona. Pero hay tanta gente ayudando que nos quedamos con eso, con el vaso medio lleno y este ejército de gente. Nos aplaudimos, chicos, de lo bien que están. Pero de acá también. Excelente tarea que están haciendo. De acá también, porque la verdad, muy admirable. Están aplaudiendo en el piso también. Juli, están las imágenes, o mejor dicho, en nuestro graph, fuerza.veni, que es justamente el alias al cual pueden donar lo que quieran, porque lo decía Julián Chaberta al principio, lo que sea viene bien y suma, porque es mucha plata lo que sale este tratamiento. Es una cifra millonaria, como recién lo decían, ¿no? Aquí en la nota. Así que bueno, y horneritos poniendo de lo suyo también para poder colaborar. ¿Un millón de pesos? ¿O mil kilos? Mil kilos, claro, mil kilos de tazarinas. Así que todos a colaborar con ellos también para sumar ayuda para el pequeño Beni.